Escándalo de la O.L. Gerén. Schneider Pinilla hizo nuevas revelaciones sobre el papel que el ministro de Hacienda tendría en el entramado de corrupción. Pinilla apuntó documentos que comprometen la figura del gobierno de Gustavo Petro en manejos cuestionables. En más de 20 horas de interrogatorio, Schneider Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGD, hizo graves revelaciones acerca del papel del actor ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según Noticias Caracol, Pinilla afirmó que Bonilla estaba al taf de los manejos irregulares dentro del organismo. Durante su declaración ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, Pinilla detalló cómo se idearon emergencias inexistentes para adjudicar miles de millones de pesos. En una de sus intervenciones, Pinilla aseguró que en menos de 20 días antes de terminarse el 2023, el Ministerio de Hacienda afrasturó 700 mil millones de pesos a la ONG. Según el exdirector de la entidad, esta operación se realizó bajo conocimiento y la aprobación de Ricardo Bonilla y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE de aquel entonces. Pinilla relató que el previo concepto mencionado en la resolución del ministerio, bajo la cual se transfirieron los 700 mil millones de pesos, supuestamente corresponde a un acta de comité aprobada tanto por el director del DAPRE como por el ministro Bonilla. Esto contraense el procedimiento habitual en el cual debería ser la ONGRE la que presentara las necesidades específicas de inversión al ministro y al director del DAPRE. Fiscal Patillo. ¿Qué significa dentro de la resolución a través de la cual el ministerio le hace la transferencia de los 700 mil millones de pesos a la ONGRE, allí donde dice la transferencia de los 700 mil millones de pesos con destinación específica y previo concepto del ministerio de Hacienda? Esneider Pinilla. El previo concepto es un acta de comité que es aprobada por el director del DAPRE y el ministro Ricardo Bonilla para aprobar los recursos de cómo se va a invertir esos 70 mil millones de pesos. Se supone que es a la inversa. La ONGRE tiene que ir a decirle al ministro y al director del DAPRE. Estas son las necesidades que tengo. Por favor, me aprueban el presupuesto. No, aquí fue al revés. La resolución a la que se refiere Pinilla es del 11 de diciembre de 2023, en la cual el Ministerio de Hacienda hizo el expédito de Desembolso. Según Pinilla, parte de esos recursos tenían como propósito el pago de congresistas a través de contratos en tres municipios. El exfuncionario escribió como Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, confirmó el interés del ministro de Hacienda Bonilla en acudicar a tres contratos, en particular junto con un monto adicional de 200 mil millones de pesos. La declaración de Pinilla especificó que los contratos en cuestión eran para las localidades de Cotorra, Saravena y el Senado. Según su testimonio, después de una reunión en la oficina de Olmedo López, éste le indicó que había hablado con Bonilla, quien enfatizaba la prioridad de urgencia de estos contratos, incluso en medio de emergencias inventadas para justificar las partidas. De acuerdo con Pinilla, fue durante una videollamada que López le detalló cuáles eran los contratos prioritarios, y Bonilla designó a su asesora, María Alejandra Benavides, como enlace directo para asegurar la adjudicación. Las acciones de Bonilla generaron presiones significativas desde altos niveles de gobierno para la asignación de los 700 mil millones de pesos recién adquiridos, según relato Pinilla. Entre los implicados se menciona a Jaime Ramírez Cobo, asesor del entonces director del Departamento Administrativo de Presidencia de AFRE, quien urquió a Pinilla debido a la posible caída de los créditos de la nación, si los contratos los ejecutaban a tiempo. La Fiscalía insistió en aclarar el grado de conocimiento y la implicación de Bonilla en cada fase del proceso contactual. Pinilla reiteró que las instrucciones y nombres de las personas y municipios afectados provenían directamente del ministro a través de su asesora Benavides. Este esquema operó bajo la premisa de emergencias ficticias que facilitaban la liberación de Pondos, aunque Pinilla confirmó que ninguna de las situaciones realmente calificaba como tal. En un momento crucial del interrogatorio, Pinilla reportó que Olmedo López, durante una videollamada, le mostró una hoja amarilla con los nombres de los municipios y los valores estipulados. Posteriormente, se llevaron a cabo múltiples comunicaciones con la delegada del ministro de Hacienda para garantizar el seguimiento y la prioridad de estos contratos. Ante las interrogantes de la Fiscalía sobre la transparencia del proceso y el conocimiento del ministro Bonilla, Pinilla aseguró que la supervisión constante recaía sobre Benavides, quien operaba como intermediaria directa y canal de información hacia el ministro. Además, reveló las amenazas financieras que mostraran la importancia de ejecutar estos contratos rápidamente, apoyando sus declaraciones con mensajes y comunicaciones documentadas en WhatsApp. Finalmente, la polémica estalló con el escándalo de los carotanques, momento en que Pinilla y Olmedo abandonaron la entidad sin haber firmado los mencionados con crack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!